Muy lindo, muy bueno, fantástico, muy especial. ¿Ya era hora que lo mejoraran? Sí, claro, muy, muy bendito. De ahí es de gran bendición el que nos hayan dado estas instalaciones tan lindas. Claro que sí eran necesarias ya. ¿Y las otras cómo estaban? Las otras de ahí ya eran pequeñitas, entonces ya necesitábamos algo más grande. Estaban en muy malas condiciones también. Sí, claro. Tanto don Eliezer como doña María Luisa llegaron a la atención esta semana en el EVAIS de San Ramón Sur, en Pérez Celedón, el cual fue sometido a mejoras debido a la falta de espacio y a las malas condiciones en las que estaba la infraestructura. Todo comenzó con la intención de ampliar el servicio de farmacia y cambio de la instalación eléctrica, pero se detectaron otros problemas. De ahí que se tomó la decisión de hacer una remodelación total. Se invirtieron unos 180 millones de colones y los trabajos duraron alrededor de tres meses. Inicialmente se iba a hacer una corrección de lo que es la parte eléctrica. Ya con la vista buena de los ingenieros y todo, pues había que hacer ampliación de farmacia, entonces se aprovechó y se hizo una remodelación completa al EVAIS, ¿verdad? Haciendo espacios más amplios para mejorar la atención de los usuarios, de tal manera que la gente está más cómoda y más espacios, ¿verdad? Lugares que antes no teníamos con el vacunatorio y esto ya lo tenemos. Gracias a Dios se dio el proyecto. Fue una obra, pues se llama una obra mayor, ¿verdad? En la institución y en este momento pues ya hoy lo estamos inaugurando, digámoslo así. Bueno, muchos meses sin estar acá, ahora con nuevas instalaciones, más cómodo, más grande para la facilidad del paciente en la comunidad. Bueno, y me imagino que también para ustedes, para atenderlos de una forma más privada, más acorde a las necesidades. Sí, las instalaciones se prestan para que el paciente tenga mejor privacidad y mejor distanciamiento por el afecto del COVID también. Y para ustedes también como funcionarios. Sí, más cómodo, nuevo, limpio, muy bonitas están las instalaciones. Estamos muy contentas por la nueva ampliación de la farmacia, nos sentimos muy a gusto, primero Dios y todo sea para el bien de la comunidad y principalmente para todos los pacientes. Bueno, importantísimo, porque esto se arrancó precisamente fue por la farmacia. Exactamente, en realidad digamos, yo tengo aquí más o menos como 10 años de trabajar, la farmacia era un cubículo sumamente pequeño, la población lógicamente ha crecido y también la expansión de todo eso necesitamos un espacio adecuado. En este valle se atienden a unas 6 mil personas que pertenecen al distrito de Páramo. Estos se fueron construidos hace muchos años, entonces cuando la población era más pequeña, las necesidades han ido creciendo, la farmacia ha ido creciendo también, esta es una farmacia que es un núcleo farmacia, atiende tanto a la población de Páramo como a la población de Río Nuevo, entonces se iban haciendo más necesidades. Ya en este momento, por ejemplo, la farmacia despacha medicamentos de los especialistas, ya el primer nivel de atención en las consultas de los especialistas, todas las recetas se vienen a los cebais, las que son las subsecuentes, entonces ya nosotros manejamos una gran cantidad de medicamentos que no había donde acomodarlos y eso hacía que el espacio era muy reducido, había que estar trayendo medicamentos a veces faltantes porque no había suficiente espacio para tenerlos a nivel local. En este momento, pues ya se mejoró eso, pues vamos a tener más espacio para tener los medicamentos acá y que no le vaya a faltar a los usuarios, igual se amplió la parte de vacunación, igual se amplió la parte de redes también que era muy pequeña y de esa manera pues se le va a dar mejor atención al usuario. Hay una gran satisfacción por parte del personal porque están en otras condiciones, verdad, para poder dar ese servicio, ahorita que estamos con todo lo de vacunación, entonces tenemos el escenario ahí, más cómodo, de mayor privacidad, ir respetando todo lo que son la distribución correcta de las áreas, verdad, en lo que es manejo de espacios para procedimientos sépticos a sépticos, entonces todo eso viene a generar mucha satisfacción, por supuesto en este momento es un proceso de ordenamiento, verdad, pero eso nos va a permitir dar una atención de mejor calidad. Así que ahora en un espacio más acorde, con más espacio y comodidad, son atendidos los usuarios en el EVAIS de San Ramón Sur.